Transmisión directa desde Twitch, vamos con WeAreTheGrand al despertar, segunda escucha este gran grupo que me encantó conocer, a ver qué onda este temita. Una subida de bajo, me parece una bajada, muy buena esa. Y al despertar, espero que en el aire de tu caminar, al recordarte bien, y no mientes si te vi pasar, me volveré a encontrar. Muy bueno, ya es la guitarra, papá. Y que sea una subida de bajo es impresionante. ¡Me voy a quedar, a lo lejos, los recuerdos, mi soledad. Y ahora Escondida Tras el miedo De no verte más Al despertar Y espero Oír al arco De tu caminar Al recordar Te veo Y no miento Si te vi pasar Te volveré a encontrar Te volveré a encontrar El carpelleo de la guitarra es perfecto, venido Y el bajo, Dios mío Muy bien, muy bien El protagonismo de la electroacústica Que bien la batería, el puente musical que hizo Oír al arco De tu caminar A recordar Te veo Te siento Te volveré a encontrar Te volveré a encontrar Te volveré a encontrar Te volveré a encontrar Que buena parte del final, eh Oh, muy bueno, muy bueno Creo que este tema es un 10 de 10 directamente, gente Muy buena banda Muy buena voz del flaco Me gusta mucho Me gusta mucho también Que en este tipo de canción Donde son canciones explosivas En guitarra eléctrica y demás Que tengan una parte Una parte del protagonismo La guitarra electroacústica, ¿no? Eso es algo que a mí particularmente Es algo que me encanta Para mí es un plus muy bueno Por sí es un tema increíble Desde lo vocal Muy bueno El flaco La voz del flaco es muy buena Con unos falsetes divinos Muy cómodos Se los voy a cantar Sobre todo es algo que Queda muy bien eso Queda muy bien todo lo que está haciendo directamente El bajo también Con esos punteos Creo que lo que más me sorprendió El bajo es esa parte Que tiene la subida, ¿no? Se empieza con una voz más Perdón Empieza con un sonido más grave Una subidita Una bajadita también Y la clave también Sería que sigan esa bajada, ¿no? Una bajada más bajada de la normal Pero no Sigue subiendo Sigue subiendo Y decir Ojo, ¿qué está pasando acá? Para mí ya eso es una parte Que se puede decir Que no son predecibles Habla muy bien de la banda Del artista Y del músico sobre todo Sonaba Tenía que también Sonaba Sonaba Tal vez no la he destacado mucho Porque ya me tenía loco El bajo, la guitarra Los arpegios Que quedaba muy bien Pero la batería también Sonaba todo perfecto La banda suena excelentemente bien Sinceramente no hay palabra Con una banda como ellos realmente Me gustó mucho esta canción Y bueno Ya después De por sí el video Creo que no hay mucho que decir, ¿no? Más allá de la fotografía Del filtro blanco y negro Que también se la nota Como una buena producción, ¿no? Pero de por sí Excelente, gente No tengo nada más que decir Gran banda chilena Como siempre Chile Ya nos tiene acostumbrados A la linda música, loco Les mando un fuerte abrazo Amigos Recuerden suscribirse Darle like si les gustó Y nos vemos en la próxima reacción Amigos Chao Chao Gracias por ver el video Gracias por ver el video